Veamos lo que nos está diciendo el Bitcoin esta semana. Te había anticipado en el video anterior que estábamos buscando en este rango de acumulación señales de compra institucional y estas señales las queríamos ver en la base del rango de acumulación pues el institucional busca comprar barato y comprar barato en este rango es comprar en esta zona. Las señales las identificábamos a través de la acción del precio y el volumen. Pero te decía que no estaba pudiendo identificar claras señales de compra institucional. Lo cierto es que la situación no ha cambiado mucho desde nuestro último video y se me sigue haciendo un poco difícil ver estas señales. Lo que estoy deseando ver es que en una de estas caídas haya traders institucionales, manos fuertes, que deciden absorber las ventas. Y cuando te digo y quiero ver cómo absorben estas ventas es que estoy buscando una vela de rango muy pequeño con una gran entrada de volumen. Por ejemplo, fíjate aquí como tenemos que en esta caída, aquí en esta vela tan pequeñita, hay una entrada de volumen significativa. Esto significa que alguien ha detenido esta caída, ha comprado la caída y después de que eso sucedió, el Bitcoin se va al alza. Entonces, ahora estaríamos buscando algo semejante. Claramente esa no es la única señal que debe incitarte a comprar Bitcoins. Tú debes esperar por las señales de compra pasiva y luego por una señal de compra activa. Alguien debe empujar activamente el Bitcoin al alza. Lo que se busca es terminar de romper con este rango de acumulación. Aquí podríamos encontrar una trampa bajista, alguien que compre toda la caída y luego activamente empujarían el Bitcoin al alza. Lo cierto es que ninguna de estas señales se ha hecho presente de momento en el time frame diario. El Bitcoin parece que va a seguir acumulando haciendo este zig zag, muy probablemente por un par de meses, incluso hasta después del halving. Veamos entonces si nos encontramos con la oportunidad de operar dentro de este rango de acumulación en un time frame menor. Vamos al time frame horario. Aquí en el time frame horario lo que estoy viendo es que el Bitcoin ha roto con toda esta acumulación que se había gestado y ahora parece que podría venir a retestear la rotura de esta acumulación. Lo cierto es que, como te venía diciendo recién, no hay señales claras de compra. Por lo tanto, si operas en un time frame pequeño, vender el Bitcoin en esta zona puede ser una buena oportunidad. No obstante, las señales que debes buscar siguen siendo las mismas que te había mencionado antes. Tú aquí, en este lugar, deberías ver que alguien detiene el movimiento alcista del Bitcoin. Si hay un retest de esta rotura, en este lugar deberías ver que el movimiento al alza es vendido. O sea, tendrías que encontrar una vela muy pequeña con una gran entrada de volumen. Y después de eso, una vela roja de rango amplio con entrada de volumen que empuje el Bitcoin a la baja. Algo como esto, más o menos. Fíjate que aquí hay entrada de volumen y una vela roja de rango amplio. Si después de retestear esta zona te encuentras con esa vela por aquí, puedes ir a buscar un corto que llegue a este nivel aproximadamente. Recuerda que la tendencia que prima es la tendencia superior y esta es fuertemente alcista. En este time frame horario podemos ir por un pequeño corto, pero la tendencia mayor es al alza. Por tanto, yo me saldría aquí aproximadamente. Busca un profit pequeño. Tras ese movimiento a la baja, que podría ser una réplica de todo este movimiento. Fíjate cómo cae aquí, corrige y puede caer con un movimiento similar en extensión. Si eso llegase a suceder, lo más probable es que empiecen a comprar toda esta caída en esta zona aproximadamente. Y recién entonces el Bitcoin comenzará nuevamente con su camino alcista. Claramente todo esto es una hipótesis y de hecho una hipótesis ideal que me gustaría que cumpliese. Pero como te digo siempre, garantías no hay. Atento a las señales institucionales. Te leo en los comentarios y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias.